El chef más famoso del Uruguay, lo vemos en todos los carteles de la ruta, en todos lados, pero rating número uno explotó Canal 10 con Masterchef, sigue haciendo éxito, y además me lo voy a llevar a la pasarela porque mirá lo que es esto. ¿Cuántos kilos de gasas tengo? Me dijo el comisario de Shine in the Mall, que vino varias veces, que el Masterchef Uruguay batió varios récords, y uno de ellos es que uno de los jurados en vez de engordar haya adelgazado. Bueno, bajé 55 kilos. Wow, 55, ¿cómo te sentís que esto es lo principal? Maravilloso, maravilloso, estupendo, realmente estupendo, magnífico. Y ahora se... Recuperé, bueno, lo que... La juventud interna. 40 años que no tenía. Eso es lo mejor, ¿no? ¿Se viene el cumpleaños? Se viene el cumpleaños, el 28, el 28, y esta vez, pensar que mi cumpleaños, fíjate que yo hacía hace 25 años que lo festejo acá, pero nosotros entregamos la casa hace unos cuantos años, y ahora estamos dirigiendo La Baguala. Así que, bueno, voy a hacer un asado, pero de esos totales, con un montón de cosas, en La Baguala, el 28, a las 12 del mediodía. Obviamente que con los cumpleaños de Sergio Puglia, ¿cómo se come? Se come de primera, ¿no? Y contame qué invitado, porque vos sos muy amigo de Susana Jiménez y todo. Susana no puede ir, primero porque está por irse, ella cumple el 29. El 29 no fue, Patricio. Pero ella se va un poquito antes a Miami. Así que no vamos, yo voy a comer con ella la semana que viene, entonces ahí voy a saber la fecha exacta. Pero se va, hay que, bueno, ella ya lo tiene cronometrado de esa forma. Y después, es decir, todas las otras, Gazaya que estaba acá, se tuvo que ir porque, no puedo decir nada, boquita cerrada, porque tenía que hacer unas cosas con un canal muy importante en Buenos Aires. Y firmar un contratito. Y después, Susana Reinaldi no puede venir porque está en Mar del Plata, así que va a venir el 10 de febrero. Así que voy a estar en La Baguala con Susana. Después, Alberón no puede venir porque tiene función de Casa Valentina, los domingos, así que puede ser que venga el domingo de noche y se quede hasta el día lunes. Pero después, Montevideo todo y Punta del Este todo. Los políticos, absolutamente, los ministros, todo el mundo está invitado, 250 personas. Bueno, Fernando y la show va a estar ahí presente, voy a estar, gracias por la invitación. Ya me llegó, obviamente, no es que me estoy invitando acá. Y aunque te invitaras, vos sos amigo, así que vos podés ir sin invitación. Es verdad cuando viniste, mi cumpleaños, 26 de blanco y negro. Te das cuenta, 26 años. Yo estoy cada vez más viejo y él está cada vez más joven, no sé cómo hace. Déjate de joder, escúchame. Bueno, contame, a ver, yo quiero saber para falando de la show toda Argentina, porque esto es Tending Tropic, acá en Argentina, todas las noticias primicias acá. Necesito que me digas una primicia de vos con tu programa Éxito acá en Punta del Este. A ver, ¿qué noticias sabe de alguna Argentina? Sí, el programa de Puglia en Punta tiene 14 años. Así que estamos con 14 años consecutivos haciendo televisión. Voy a continuar este año 2018 con el Puglia Invita, que tiene 29 años consecutivos en el aire. Y voy a empezar a partir de febrero a grabar la tercera temporada de Masterchef. Masterchef, que la tercera es para amateurs. Amateurs, seguimos con los amateurs. Ya se llamaron las inscripciones, ya se cerraron las inscripciones, ya están con el casting, que lo está haciendo el canal por un lado y además los asesores técnicos, que son los del Crandon. Así que, bueno, yo me voy a encontrar, como siempre, voy a descubrir quiénes son los participantes. Y es una temporada intensa, muy intensa, va a ser una metralleta de temporada y no puedo decir más nada. Sentís feliz, ¿no?, por el éxito, porque fue récord de Masterchef. Independientemente del récord, tiene cosas que han sucedido con Masterchef que son maravillosas. El fenómeno del rating, que es récord histórico en la televisión nacional, bueno, eso nos hace sentir muy orgullosos. Pero además de todo eso, se unió de vuelta la familia frente al televisor. Así que eso es maravilloso, tener a la familia frente al televisor cuando la familia estaba huyendo de la televisión abierta y refugiándose en Netflix o en los cables, ahora volvieron a la televisión y televisión nacional con una producción como si fuera europea, como si fuera en el primer mundo. Así que eso es maravilloso, eso queda probado una vez más. Que si vos apostás como apostás vos, a la calidad y a hacer las cosas que vos hacés, el público te dice que sí. Bueno, tal cual lo dijo Sergio, ayer me enteré por Julieta Brande que me mandó la noticia, que fuimos seleccionados como desfile ganador número uno en la temporada, le ganamos a Marla el Show y para mí fue una noticia increíble. Brutal. Y nada, muy feliz porque, como siempre, producción 100% uruguaya, porque acá en Uruguay somos poquitos, pero bueno, ¿no? Pero además hay otra cosa, si vos no hacés las cosas con calidad, no tenés el apoyo, el apoyo de la gente, el apoyo de los auspiciantes que te permitan de alguna forma desarrollar, eso es fundamental, es muy importante. Bueno, entonces, farándula, ¿cómo se llama? Farándula. Farándula Show. Chucu, 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 chucu. Sergio. Ya no les puedo contar más nada. Un placer y que tengas un exitoso 2018, mucho saludo, mucho éxito y amor como siempre. Bueno, pensaba que de sorpresa podía estar en mi cumpleaños Muscari. O capaz que Flavio Mendoza. Opa, lo dejas ir, gracias, Sergio.